Abro vueltas ya, porque dónde estás, porque tú no sabes, cuando será buena fiesta, qué va a pasar, si me ríes, no tengo triste, porque la rabia por el petró, está consumiendo, y me ha quedado atrás, y yo, y yo sigo subiendo, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, vamos bailar. Oye, parte de mi cabina, vaya, como no, para que te diga, así que nunca me ha dado nada, así que nunca me ha dado nada, está tranquila, porque para que te diga, así que nunca me ha dado nada, ahí, sé que tú nunca me ha dado a mí, porque la rabia por el petró, está consumiendo, nunca me ha dado nada, oye, parte de mi cabina, vaya, como no, para que te diga, así que nunca me ha dado nada, si no me ha dado a mí, porque la rabia por el petró, está consumiendo, y yo, 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 y yo Si tú nos canta, si yo me trajo con los culines Si yo me sirve conmigo, tú me gozando Si tú nos canta, si tú nos canta, si tú nos canta Porque no quiero río, porque se está subiendo Porque no quiero río ¡Oye! Oye, recuerden que estamos a las 4 Así que llamas a amiguitos, amiguitos En la fiesta con algo Si tú nos canta, si tú nos canta, si tú nos canta Si tú nos canta, si tú nos canta Que no quiero río Representatives Por no quiero río Porque no quiero toco Pero no quiero río Si tú nos canta, si tú nos canta Y yo también quiero río Porque no quiero río Así que si tú nos canta, si tú nos canta Para mí, bajo el Señor ¿Qué es lo que nos canta? Y si tú nos canta, si tú nos canta Como búsitos, están en la fiesta conmigo ¿Tú nos canta, si tú nos canta Si tú nos canta, si tú nos canta ¿Qué pasa todavía abajo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo digo yo voy a pasar a la jugada? Estoy llegando ¿Qué tal es? Estoy llegando No me indiquen que no es lo tuyo no sirve No, 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 no No me indiquen que no es lo tuyo no sirve No, 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 no No me indiquen que no es lo tuyo no sirve No, 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 no No me indiquen que no es lo tuyo no sirve Estoy llegando a la jugada Estoy llegando las zusadh Estoy llegando a sus dudas No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!